hola 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 cómo están bienvenidos y bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre para mí de verdad que es un honor un placer y un gustazo de estar aquí nuevamente con ustedes amigas muchas gracias por estar aquí y por verme por ver mis vídeos y pues hoy vamos a hacer miren la orilla de una servilleta no sin antes decirles que se suscriban a este su canal y le den a la campanita para que les llegue el mensaje de que estamos subiendo nuevos vídeos ya vamos a empezar a hacer otras cositas amigas ya vamos estamos ahí en el proyecto luego voy a hacer un vídeo para que ustedes vean lo que he conseguido para hacer mi maquinita de trabajar el barro ok y me va a dar mucho gusto empezar a trabajar con eso esa es mi más grande ilusión de empezar a trabajar este en las pastas y pues vamos a continuar ahora con nuestro tejido ok y pues no se olviden de suscribirse a este su canal vamos a comenzar pues bien amigas esta es la orillita que vamos a hacer miren está bien sencilla y bien bonita y vamos a comenzar voy a comenzar aquí en una nueva servilleta vamos a empezar a hacer nuestro trabajito aquí ok voy a hacer mi doblez así aquí ya tenía un pedacito de doblez y voy a remarcar con mis uñas voy a doblar aquí lo mismo voy a tomar mi hilo tomo mi hilo estoy usando hilo cristal y mi gancho número 8 amigas para empezar a trabajar aquí le doy doble vueltecita y hago mi primer cadena y jalo ok voy a tomar las puntitas dobladita ya voy a empezar a trabajar aquí voy a empezar a trabajar aquí voy a empezar a hacer mi primer déjenme agarrar bien mi bien mi tela tengo que agarrar bien mi tela amigas y ahí voy a agarrar encima de mi tela bien hay que agarrar bien la telita para que no se nos deshaga voy a hacer una cadenita una lazada y voy a empezar a tejer la esquina acuérdense que son varias puntaditas una cadena una lazada y vuelvo a meter aquí otra vez una cadena una lazada lo mismo una cadena una lazada así una cadena una lazada y vamos a darle abajo la misma distancia de la cadenita una cadena una lazada así una cadena una lazada una cadena una lazada así una cadena una lazada así nos vamos a ir todo una cadena y una lazada y pues sacamos los tres puntos una cadena una lazada tres una cadena una lazada así nos vamos a ir sucesivamente hasta terminar toda nuestra vuelta y una cadena una lazada y una cadena una lazada y una cadena una lazada una cadena una lazada una cadena una lazada así nos tiene que ir quedando hasta terminar toda nuestra vuelta una vez que terminamos y cerramos vamos a levantarnos con una dos tres cadenitas y aquí en mi primer punto aquí voy a hacer 1 y la cadenita 2 3 y 4 macizos aquí hago una dos cadenas lazada y adelantito voy a hacer otra vez 4 macizos así cerquita porque esto va a ser una vueltecita si otra vez mis cuatro macizos 1 2 3 y 4 macizos aquí hago una dos cadenas y aquí dejo una dos cadenas y en el tercero así otra vez mis cuatro macizos 2 3 4 otra vez una dos y aquí dejo lo mismo y vuelvo a empezar 1 2 3 y 4 1 2 cadenas y lo mismo 1 1 2 3 y 4 1 2 y lo mismo así nos vamos a ir haciendo toda nuestra orilla hasta terminar así nos tiene que ir quedando 4 macizos 2 cadenas 4 macizos 2 cadenas y lo mismo vamos a ir dejando abajo así así 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 así hasta terminar toda nuestra vueltecita vamos a continuar terminamos y regresamos pues bien amigas ya terminamos toda nuestra vueltecita y vamos a empezar en la esquina otra vez voy a tomar mi hilo y voy a hacer lo mismo aquí una dos vueltas y hago mi cadena voy a empezar en una esquina sobre este lado voy a meter mi hilo aquí voy a meter mi hilo y voy a empezar a hacer tres cadenitas 1 2 y 3 voy a agarrar mi lazada y voy a entrar aquí en el en el primer hojillo si ahí en la esquina y voy a empezar a hacer 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 cadenas otra vez aquí 1 2 3 y 4 lazada y cierro aquí en donde terminan mis cuatro macizos 1 2 3 y 4 ahí está ahí cierro ok así me tiene que quedar voy a dar vueltecita voy a regresar voy a hacer aquí 1 2 3 cadenas y entro 1 aquí otra vez 1 2 3 cadenas y otra vez 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas y voy a hacer lo mismo y voy a hacer lo mismo ahí está ahí está miren 1 2 3 si otra vez 1 2 3 cadenas lazada y otra vez cierro 1 2 3 cadenas lazada y mi siguiente macizo aquí me tienen que quedar 6 ojillos de estos aquí va 1 este es el primero 2 3 4 5 ok ahí vamos 5 y el último 1 2 3 cadenas y cierro aquí cierro y voy a hacer 1 2 3 cadenas y me voy a ir a la mitad miren dejo este y aquí a la mitad voy a cerrar 1 2 y 3 mi macizo le voy a regresar otra vez le voy a dar la vuelta y aquí voy a empezar a hacer mis macizos voy a hacer 5 macizos 1 2 con este que ya teníamos 3 4 5 y aquí hago 1 2 3 cadenas bajo me voy al siguiente hago 1 punto bajo y subo con 3 cadenas 1 2 3 y otra vez 5 más 1 2 3 4 y 5 y 5 otra vez 1 2 3 cadenas bajo con aquí con un punto bajo y me paso al siguiente un punto bajo y 3 cadenas 1 2 3 y lo mismo solo en esta que es esquina vamos a hacer 6 petalitos si en las siguientes normales nada más vamos a hacer 5 ahorita les explico 1 1 2 4 1 2 3 4 y 5 1 2 3 cadenas y bajo un punto bajo bajo y en el siguiente un punto bajo y subo con 3 cadenas 1 2 3 y lo mismo 1 2 3 4 4 y 5 1 2 3 bajo con un punto bajo en el que sigue otra vez un punto bajo y aquí vamos 1 2 3 4 y 5 dijimos que en este como es esquina vamos a hacer 6 otra vez 1 2 3 4 5 1 2 3 4 bajo y otra vez 1 2 3 y aquí otra vez hago 1 2 3 4 y 5 aquí me voy a ir a esta parte miren aquí hice mi punto cerré y aquí voy a cerrar aquí en medio ahí está y ya me queda mi esquinita miren así me tiene que quedar la esquina para que de la vuelta son 1 2 3 4 5 y 6 ya cerré aquí en medio de este del siguiente en medio ahora igual hago 1 2 3 cadenas y cierro aquí en la esquina del que sigue en el primer macizo así así otra vez voy a volver a empezar aquí 1 vieron que sencillita está esta puntada y esta sencilla fácil bonita y rápida 2 2 3 4 1 2 3 y 4 y lo mismo 1 2 3 2 y 4 aquí lazada y cierro acá 1 2 3 voy a dar la vuelta y voy a empezar a hacer igual mis casilleritos subo con 1 2 y 3 3 aquí cierro 1 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 4 miren aquí con este que empecé 1 2 3 y 4 y 1 2 3 y 1 2 3 y ya cierro porque de es aquí a los costados que ya no es esquina nada más voy a hacer que me queden 5 casilleritos 1 2 3 4 y 5 sí aquí otra vez hago 1 2 3 y cierro miren pegado ahí cierro me regreso miren como va quedando otra vez voy a empezar a hacer mis 5 5 aquí cuento 1 y 2 con las cadenitas y el primer macizo 2 3 4 y 5 1 2 y 3 bajo con un punto bajo con un punto bajo y vuelvo a subir con un punto bajo 1 2 3 así 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 sacadas 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y aquí cierro y otra vez empiezo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3, bajo, 1, 2, 3, bajo, perdón, aquí, perdón, aquí me paso, ya sabemos, 1, 2 y 3 y luego 5 macizos otra vez, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3, bajo, con un punto bajo y otro punto bajo para subir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, voy a hacer el último que son las cadenitas para que me parejo, ok, y aquí otra vez voy a bajar con un macizo, voy a subir aquí, y así me tiene que quedar, otra vez, 1, 2, 3 cadenas y me voy hasta acá, ok, y vuelvo a empezar y aquí ya saben que son 5, solamente en las esquinas son, miren, solamente en las esquinitas son 6 y aquí a los lados todos son de 5 petalitos, 1, 2, 3, 4 y 5, así vamos a ir haciendo y lo mismo vamos a continuar haciendo aquí, una vez que cerramos, continuamos con 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cadenas y lo mismo, y así, sucesivamente vamos a ir haciendo todos nuestros motivos y nos va a ir quedando de esa forma, ok, miren, y pues amigas, así nos va a ir quedando nuestra puntadita, miren, bien bonita, ya les digo, en la esquina, en la esquinita, miren, ahí tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en las partes del centro son 5, ok, así nos queda, espero les guste y la hagan, y pues nos vemos en nuestro próximo video, amigas, hasta la próxima, bye.